La Policía Nacional en el Ecuador y por supuesto acá en la provincia de Loja viene ejecutando un proyecto bastante bonito que ha tenido sobre todo contacto con la ciudadanía. Se llama justamente Proyecto de la Policía en el Barrio. Justamente ellos vienen trabajando con la comunidad. Está con nosotros el Teniente Luis Martínez para que nos hable más de en qué consiste, cómo nace esta iniciativa a nivel del país, cómo se han venido ejecutando y sobre todo cuál es el propósito como institución de desarrollar esta actividad. Buenos días, me gusta presentarme, Teniente Luis Martínez. Bueno, como usted lo mencionó, el tema del proyecto de Policía del Barrio es una estrategia que a través de la Dirección de la Policía Comunitaria se viene desarrollando en algunos circuitos de habitados a nivel nacional. En este caso, en la ciudad de Loja, tenemos dos circuitos que, de acuerdo al modelo de planificación que tenemos en la Policía Nacional, tenemos dos circuitos, que es el circuito agrario y el circuito celibomán. Estos circuitos comprensión de la mayoría y de la parte céntrica de la ciudad. Entonces, bueno, este proyecto que está dentro de nuestro portafolio de servicios, de acuerdo a las estrategias preventivas, estrategias operativas y ocasionales que nosotros desarrollamos en nuestro portafolio de servicios, la Policía Comunitaria, se enfoca o se basa en la gestión comunitaria. Es un proyecto que busca el acercamiento hacia la ciudadanía a través de actividades como actividades de obra social, actividades que nos permitan estar en contacto con la ciudadanía y de esta manera generar una mayor percepción con la comunidad. Bien, ¿y cómo han visto ustedes en estos últimos tiempos que han tenido esa posibilidad de estar de un poco mayor cercano con la ciudadanía? ¿Cómo ha sido también la recepción de la gente? ¿Cómo han sentido esa cercanía ya con las familias, con los hogares, en las actividades, en los barrios mismos? ¿Cómo han percibido ustedes esa acogida de los ciudadanos? Bueno, es muy importante este tipo de acercamientos porque en el momento que uno tiene ese contacto con la comunidad, se siente el cariño y el apego sobre todo a los niños a través de las actividades que se realizan con Paquito. Ya hemos hecho actividades en temas de infecciones especiales como es el Día de la Madre. Hemos visitado hospitales. Hemos ido, por ejemplo, a la sala de maternidad del Hospital Ciudad Llora. Es bonito ver cómo el sentir, el agradecimiento, el cariño de las personas que nosotros hemos realizado caminatas con la comunidad, con centros educativos, con jóvenes y de esa manera se siente bastante la reciprocidad que hay aquí en la Policía Nacional. Y también, seguramente de esa manera, los barrios, las familias, los hogares se sienten también más seguros porque de esa forma van viendo ahí esa cercanía, hay esa confianza incluso con ustedes y también esa buena posibilidad de ellos sentirse también con mucha seguridad dentro de sus barrios. Entiendo que también va por ahí un poco la estrategia. Sí, claro, como le decía al principio, estas estrategias preventivas nacen a partir de un análisis que se realiza verificando cuáles son los temas de los eventos educativos que se han presentado en ciertos lugares. En este caso, en la parte céntrica de la ciudad, tenemos un bastante peso delictual que se ha presentado el año anterior. Entonces, exactamente con estas estrategias tratamos de reducir y sí es necesario indicar que hasta el momento estamos logrando nuestros resultados. Hasta el momento donde tenemos un decremento del 7%, 7 eventos del 35% en relación al año anterior. Entonces, la idea es tratar de, además de buscar ese acercamiento, mejorar la percepción con la comunidad, reducir esos eventos y mejorar las condiciones de seguridad hacia la comunidad. Perfecto. Ahora, ¿cuál sería la recomendación, sobre todo también para las familias en los barrios, para que se sumen, sean parte de las actividades? Entiendo que van a continuar con más eventos durante ese tiempo, que ellos se puedan involucrar, sean parte de sus barrios, junto a sus familias, junto a sus hijos, con la finalidad de que la seguridad no solamente corresponde a ustedes como Policía Nacional, sino que a todos los ciudadanos como tal. Sí, este tipo de actividades lo hacemos en conjunto con la comunidad, con autoridades locales, y como ustedes se van a venir desarrollando más eventos. Próximamente tenemos el evento más cercano, vamos a realizar un campeonato de indoor fútbol en comando de la policía. Así mismo lo vamos a realizar con cuatro barrios de la parte del Instituto Celio Román, con autoridades, con instituciones, con municipios, con organizaciones, con personal de los votos, para de esta manera igual integrarnos conjuntamente con ellos. Y de esta manera que se sienta la coordinación que está realizando. Conversamos con el Cabo II, Vicente Jaramillo, también para que nos comente algunas de las actividades que ya han venido desarrollando durante estos últimos días, semanas, con el proyecto de policía en el barrio. Ellos han venido ejecutando algunas actividades, y sobre todo también, entiendo, tienen planificadas algunas otras. ¿Cuáles han sido como las más relevantes que han podido desarrollar hasta el momento? ¿Y cuánta acogida ha tenido también, sobre todo, de la acción? Buenos días, muchas gracias. El proyecto de policía de barrio ha tenido algunas actividades. Yo creo que las más representativas en este caso, viene a ser donde la comunidad más se ha acercado con la policía nacional. Y ese creo que ha sido uno de los fines, el cual lo estamos logrando. Hemos tenido actividades como asambleas comunitarias. Tuvimos una asamblea comunitaria con la acogida de alrededor de 90 personas, la cual se desarrolló en el barrio Serio Román. Ahí tuvimos la presencia de autoridades locales, quienes aceptaron las solicitudes escritas a través de los diferentes líderes barriales, las cuales posteriormente verificarán su cumplimiento en otra asamblea comunitaria, que viene a ser a finales del mes de agosto, que vendría a ser como una rendición de cuentas. A partir de aquello, se han realizado otras actividades, como por ejemplo el ciclo paseo. Una actividad que fue excelente, nos salió muy bien. Tuvimos la oportunidad de realizar una puerta de la ciudad. Tuvimos la asistencia de varias personas. Tuvimos la colaboración también de la empresa privada, de la empresa pública. Y créanme que salió excelente. La ciudadanía colaboró, estuvo ahí. Tuvimos aproximadamente una de la tarde. Y fue una mañana excelente donde los niños, la ciudadanía como tal, se pudo integrar con la Policía Nacional, con el resto de instituciones. Y en realidad, se conocieron con las demás personas. Pueden compartir experiencias en cuanto estamos trabajando la policía en los diferentes sectores. También tenemos otras actividades como la ayuda social. Se hizo recién en esta semana una ayuda social. Mejor participó nuestro comandante jefe de distrito, mi coronel Herrera. Se ayudó a una persona entregando víveres. Y se continuará ayudando a esta persona en lo que podamos. Vamos a identificar también a otras personas para poderles ayudar en lo que nosotros como Policía Nacional podamos hacerlo. Tenemos otro evento que es el evento de comandante por un niño, por un día. Vamos a identificar a un menor que padezca una enfermedad catastrófica o una discapacidad. Con qué finalidad de tal vez motivarle, de decirle que no está solo, de que la Policía Nacional está con él, de que le vamos a acompañar. Y de motivarle, de hacerle sentir por un día que él es policía y puede ejercer el mando con todos los compañeros policiales, servidores policiales. Adicional a eso tenemos otras actividades, como mencionaba anterior mi teniente, un campeonato de fútbol que se va a realizar en el comando de policía. Y algunas otras actividades como la noche de antorchas que ya se realizó y que nos salió muy bien. Eso no es más que una caminata con una antorcha representando la paz, representando la unión, dándole un mensaje claro a la delincuencia de que la comunidad con la Policía Nacional está unida. Y está realizando trabajos en fin de que esos delincuentes que tratan de apropiarse del espacio público se retiren. Y no solo los delincuentes, sino también las personas que se dedican a llevar el área pública. Entonces, básicamente, el proyecto y las actividades han tenido acogida. ¿Por qué? Porque la ciudadanía, de alguna manera, se siente dueño de los espacios públicos y los usa para el bien de su comunidad. Justamente, los ciudadanos ahora mismo, con esta posibilidad, de que ustedes van a los barrios, conversan y están junto a ellos, sienten también esa cercanía y sobre todo también el que haya actividades deportivas, el que haya esas caminatas con antorchas. Realmente, cambia un poco también la dinámica de los barrios, los fines de semana, hay los ciclopaseos. En fin, hay actividades que quizás antes no se desarrollaban, no había mucho en nuestra ciudad, pero que ahora, gracias a la policía, pues, se tienen estas posibilidades. Van a seguir en esa misma línea, en ese mismo camino, para trabajar junto a los ciudadanos. Así es, ese es el camino. Yo creo que la seguridad, como dice la Constitución, es de todos, ¿verdad? No estamos pidiendo que la ciudadanía vaya y atrate a un delincuente. Pero sí les pedimos que aplique la seguridad ciudadana. ¿De qué manera? Asistiendo a las reuniones de la Policía Comunitaria, para que conozca los tips de seguridad, para que sepa qué hacer ante un delito, para que evite dejar su casita insegura, para que evite dejar su vehículo con la ventana abajo. Entonces, esos tips de seguridad nos van a ayudar mucho, para que no existan robos, para que no existan hurtos, para que eviten, en este caso, ponerse, ser vulnerables ante la delincuencia que cada día trata de aprovecharse de los espacios públicos, como digo. Y tomo sus palabras, la ciudadanía, en este caso, los fines de semana, que sobre todo son los días que realizamos las actividades, están usando ese tiempo con la Policía Nacional. Están preocupándose por la seguridad de su sector. Y lo importante que yo veo en las reuniones es que van con sus familias, que en las siguientes reuniones van con más amigos, y yo creo que entonces el mensaje está llegando. El mensaje está llegando, el cumplimiento por parte de la Policía Nacional está, razón por la cual también yo sí invito a la ciudadanía de los diferentes sectores, no sólo del circuito de Oseo y Román, ni del circuito sagrario, que es donde se enfoca, donde es el lugar que se están realizando las actividades, para que se unan también. Al fin y al cabo tenemos la ciudad de Aloha, nuestra ciudad, que aún es tranquila, y que tenemos que ayudar a que continúe así. ¿Cuál es la forma? Acercarse a donde la Policía Nacional, asistir a estos eventos, y de alguna manera vamos a ayudar, y créanme que la Policía Nacional, como ustedes, va a generar una seguridad ciudadana en su sector, lo cual va a ser muy importante para todos los locales. Muy bien, sin duda que la organización barrial, sobre todo también creo que es importante, que los ciudadanos, la gente, las familias, los hogares, pues puedan conocer estos tips que ustedes dan, se puedan organizar, y sobre todo también, si algún presidente barrial de pronto quiera contar con este apoyo, ¿cómo lo puede hacer? ¿Se puede coordinar de pronto alguna serenata en un barrio, en alguna actividad? Ustedes también tienen la banda de música, y tienen muchas actividades. ¿Cómo lo pueden hacer si es que de pronto alguien nos ve, y dice, yo quisiera trabajar también con mi barrio, con la Policía Nacional, ¿cómo lo podrían hacer? ¿Cómo pueden coordinar? Claro, existen algunos medios de poder contactarnos con nosotros, por ejemplo, existen las unidades de policía comunitaria de cada sector, pueden acercarse a las unidades de policía comunitaria, si en caso no conocen, puede llamar al ECU 911, una llamada gratuita, para que les indiquen dónde queda la policía comunitaria, o a su vez, acercarse al comando de la policía, si queda en el barrio La Tebaida, en la calle Argentina y Bolivia, ahí les vamos a brindar más información referente a los proyectos que existen. Y también pueden ayudarse con sus líderes barriales, con sus presidentes del barrio, como usted decía, quienes ya conocen de igual manera este trabajo. Tenemos los mecanismos, tenemos los lugares, tenemos los números de teléfono a poder llamar, simplemente lo que necesitamos es que la ciudadanía llame, que la ciudadanía asista, y pues se involucre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!